Finalmente, la opción que tanto hemos esperado, vamos a poder cambiar el tipo de letra, el estilo de letra de nuestro dispositivo de Xiaomi en cualquier dispositivo. Quieres aprender cómo hacerlo sin necesidad, escucha bien, escucha bien, escucha bien, sin necesidad de cambiar de región. Así que te vas a quedar en México, te vas a quedar en Colombia, te vas a quedar en Venezuela, te vas a quedar en Perú y no vas a mover tu región a India. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Xiaomi 12, el teléfono que uso como mi teléfono personal y aquí hago las pruebas porque ustedes también hacen las pruebas en su teléfono personal, también lo hago yo. Pero voy a hacer también la prueba en este Redmi Note 8 Pro para ver si es que está funcionando para teléfonos de la gama media. Como ustedes pueden ver aquí, yo voy a ingresar a configuraciones y miren el estilo de letra que yo tengo, es uno muy distinto al que tengo aquí en el Redmi Note 8 Pro. Este se ve bastante serio, ya un tanto aburrido, un tanto antiguo y ahora voy a poder utilizar diferentes tipos de letras. Si te gusta este, pues lo vas a utilizar este e incluso hay muchísimos estilos de letra más. Como ustedes pueden ver aquí en la aplicación de temas, voy a ingresar para que ustedes puedan ver que es aquí en la aplicación de temas. Ya me sale esta opción de texto y aquí yo voy a poder escoger infinidad de texto. Fersabala me van a decir por allí, pero eso sale solamente cambiando la región. Aquí en configuraciones, Fersabala, tú ingresas y vas a la región y te vas a dar cuenta que cuando ingreses aquí a región, tú vas a estar en India. Miren, ¿en dónde estoy? En México y como ustedes pueden ver, yo tengo esta opción de texto. Es más, si me cambio a otra región, por ejemplo, me voy a poner aquí en Colombia. Ustedes pueden ver, me ha salido Colombia, ingreso ahí a Colombia y ustedes van a decir, Fersabala, en Colombia no sale esa opción de cambiar el texto. Pero miren, aquí abajo en menú ya me aparece para poder cambiar el texto en cualquier región, chicos, en cualquier región. Yo lo voy a regresar aquí a mi región, ingreso aquí a región y lo voy a poner en el país de donde yo soy, que es Perú. Así que selecciono Perú, va a cargar Perú y ya está. Perú en el sistema y ahora ustedes van a ver que cuando yo ingrese a temas, también tengo la opción de texto aquí en temas en la región de Perú. Está funcionando bastante bien. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Solamente se tiene que actualizar la aplicación de temas y para eso lo voy a hacer en este dispositivo, en el Redmi Note 8 Pro, para que ustedes vean que también está funcionando. Aquí la aplicación de temas, como ustedes pueden ver, solamente me da cuatro opciones. Vamos a ver también en qué región estoy, porque eso es muy importante. Región lo voy a poner y ustedes pueden ver que estoy en región de Perú y no tengo la opción de texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ir aquí a un link que les voy a dejar. Es este link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Sí, está en la descripción del video. Allí búsquenlo. Allí va a estar. Y le voy a hacer tap. Solamente lo voy a dar tap así en descargar. Descargar. Y ya está. Descargar de todos modos. Recuerden que yo ya lo hice aquí en mi teléfono personal y es un archivo que está funcionando y que no es dañino. Solamente son 30 megas. Ya descargó. Lo voy a instalar directamente desde aquí. Recuerden que yo hago la instalación completa para que ustedes puedan ver que no estoy parando el video. Ahí está. Muy bien. Solamente me queda hacer tap aquí donde dice abrir. Aquí está abrir y le hago tap allí. De esa manera, ustedes pueden ver, aquí ya me aparece la opción de texto. Fuerza bala. Quizás lo cambiaste por allí la región. A ver, vamos a ingresar por aquí a configuración. ¿Dónde está? Aquí está configuración. Y como pueden ver, sigue en la región de Perú. Lo voy a poner también aquí en México. México. Aquí está. Y ustedes van a ver que ahí, sin detener el video de México, me regreso aquí a temas. Y le hago tap. Y como ustedes pueden ver, me sigue apareciendo la opción de texto. Y aquí yo puedo esperar que cargue. Y vamos a ver que tengo varios estilos de texto que yo puedo utilizar. Por ejemplo, este Like the Moon. Lo voy a aplicar para que ustedes vean. Pero recuerden que para aplicar el texto, se necesita reiniciar el dispositivo. En algunos casos, no siempre. Por ejemplo, este sí, me está pidiendo que se reinicie. Reinicie para aplicar la fuente de este tema. Algunas veces nos va a pedir reiniciar. Yo en algunos tipos de texto que he instalado acá, no me ha pedido que reinicie el teléfono. Sin embargo, acá, con ustedes, me está pidiendo que reinicie el teléfono. Así que vamos a esperar que reinicie. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Así que ahora lo que vamos a hacer es ingresar aquí a configuración. Ingresamos rápidamente. Y ustedes pueden ver que ya cambió el tipo de texto. Ya cambió el tipo de fuente. Ya cambió el tipo de letra. Y está con este tipo de letra un poco cursiva. Y un estilo de letra un poco delgadita. De todas maneras, allí ustedes pueden poner el tipo de letra que a ustedes les gusta más. Aquí voy a ingresar en texto. Y aquí yo puedo escoger el tipo de letra que me gusta más. Para este ejemplo, solamente para este ejemplo, yo he escogido esto. Para que vean que realmente está funcionando. Ahora sí, lo voy a cambiar a uno que me guste más. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. No te cuesta nada, pero me ayuda mucho. Nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. El próximo video va a estar buenísimo. Bye, bye.